y restrictiva. Era irreconciliable una política de crecimiento razonable con una libertad especulativa de cambios. Por eso establecimos el control de divisas. Dicho control sólo puede funcionar dada nuestra frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos mediante un sistema bancario que siga las políticas del país y de su gobierno y no de sus propios intereses especulativos y los vaivenes del caos financiero internacional. Por eso nacionalizamos la banca. Hemos sido un ejemplo vivo de lo que ocurre cuando esa masa enorme, volátil y especulativa de capitales recorre el mundo en busca de altas tasas de interés, paraísos fiscales y supuesta estabilidad política y cambiaria. Descapitalizan a países enteros y causan estragos en su camino. El mundo debe ser capaz de controlarlo. Es inconcebible que no podamos hallar la fórmula que, sin coartar tránsitos y flujos necesarios, permita regular un fenómeno que daña a todos. Se hace imprescindible que el nuevo orden económico internacional establezca un vínculo entre el refinanciamiento del desarrollo de los países que sufren fuga de capital y los capitales que se fugaron, siquiera migajas de su propio pan. Frente a estas dramáticas realidades, nos predican liberalismos económicos a ultranza que no se aplican en los países que han asumido su defensa apasionada. El peligro de la desnacionalización ha conducido, por el contrario, a muchos gobiernos, entre ellos al mío, a profundizar sus reformas económicas y fortalecer el papel de los estados como rectores de las economías nacionales. Son casos de legítima defensa. Nunca como ahora ha tenido mayor validez el principio de la soberanía sobre los recursos naturales y sobre los procesos económicos. Los términos de las viciadas relaciones que padecemos podrían conducir a la disolución de las propias soberanías. La injerencia de las empresas transnacionales, la concentración creciente de los medios financieros, la supeditación de los sistemas bancarios a las grandes metrópolis, las expatriaciones masivas de capital y la imitación de modelos ajenos de desarrollo ponen en riesgo la existencia misma de los estados nacionales. Si bien se han roto los vínculos formales de la dependencia, perdura y aún se ha reforzado el esquema de dominación en que se asentaba el régimen colonial. La concentración de la riqueza y del poder van en aumento a medida que vastas regiones del planeta continúan pauperizándose. Los mecanismos de cooperación internacional que hemos imaginado sirven en la coyuntura para tranquilizar algunas buenas conciencias, pero han sido radicalmente incapaces para resolver los graves problemas cotidianos cuyas dimensiones son estructurales. Las denuncias de los países del sur a ese respecto fueron ciertas y visionarias. Al proponer un nuevo orden, pretendíamos una profunda reforma institucional capaz de reencauzar las relaciones económicas internacionales. Hubiéramos querido evitar el enorme deterioro de los últimos años y amortiguar la crisis, pero nunca es demasiado tarde. Históricamente, las grandes transformaciones suelen ocurrir cuando ya no queda otro camino para avanzar. De ahí la distancia que separa a los profetas de los revolucionarios a grandes males, grandes remedios. Debe hacerse una revisión juiciosa y comprometida de las relaciones económicas internacionales. No emprendamos la caza de culpables, sino la búsqueda de los responsables del futuro. Dilucidar el origen último de nuestros males es tarea de inquisidores, no de gobernantes. Por ello, las negociaciones económicas globales deben ser la instancia que permita conciliar estos opuestos en fórmulas acordes con las necesidades del presente. Su convocatoria es urgente, su celebración inaplazable. Tampoco puede ser esgrimida como tesis para retrasar el diálogo, la pretendida querella entre las agencias especializadas del sistema y la soberanía de esta Asamblea. Todas las organizaciones de las Naciones Unidas han sido creadas por nuestra decisión soberana. Todas poseen un marco jurídico que las regula y son respetables. La justificación de estos órganos internacionales no se da en la persistencia de desigualdades indeseables, sino en la búsqueda de soluciones racionales a las cuestiones cruciales de nuestro tiempo, el desarme, la seguridad colectiva y el desarrollo. Señor Presidente, la Organización de las Naciones Unidas y las naciones que la integran están en la encrucijada. No hay otro foro. Tenemos el que merecemos. Si no sabemos utilizarlo para salir de la crisis y establecer un orden, no sólo más justo, sino sobre todo, más acorde con su tiempo, no habrá otra oportunidad. Las negociaciones globales deben comenzar de inmediato, con seriedad y voluntad de llegar a acuerdos. La paz y seguridad mundiales están hoy más amenazadas que nunca. Debemos salvarlas, cueste lo que cueste. La alternativa es peor que cualquier solución, que cualquier concesión. No podemos fracasar. Hay lugar al tremendismo. Está en juego no sólo el legado de la civilización, sino la sobrevivencia misma de nuestros hijos, de las futuras generaciones de la especie humana. Hagamos posible lo razonable. Recordemos las trágicas condiciones en las que creamos esta organización y las esperanzas en ella depositadas. El lugar es aquí y el tiempo es ahora.